El gobernador Gerardo Morales está en este momento en la ciudad de La Rioja, tenía agenda institucional y nos llamó la semana pasada para manifestarnos su intención de visitarnos, de venir a apoyar a los candidatos locales de Junto por el Cambio, aprovechando que iba a estar cerca, así que nosotros estimamos que en las horas de la siesta estaría aproximadamente arribando a Catamarca. Vamos a tener una actividad aquí, en el comité, le vamos a presentar la agenda del foro social que hemos organizado en el 2021-2023, luego vamos a tener una pequeña conversación con productores locales y del interior y finalmente vamos a concluir en la Alameda, va a ser muy corto todo esto, van a ser actividades muy cortitas, muy precisas, porque el gobernador tiene que regresar a la provincia de Jujuy. ¿Cómo encarar el último tramo de campaña? Con la misma energía que lo hemos hecho siempre, a pesar de tener ya el cansancio de tanto tiempo de recorrer el interior, de andar por todos lados con la organización, nosotros, junto por el cambio, ha sido, y esto lo hemos visto en el interior, la única fuerza que ha transitado todo el interior provincial en forma permanente, no solamente en las PASO, sino también en esta instancia final. Ayer volvimos de una recorrida por Andalgalatino hasta Santa María y el norte de Belén, y hoy continuamos con aquí actividades en Capital, Valle Central, y bueno, de aquí al jueves terminando prácticamente aquí en el Valle Central. La ex gobernadora y actual senadora por el oficialismo, Lucía Propaz, hizo mención que no fueron al debate o a la exposición de ideas de ciencias económicas, porque priorizaban la agenda del interior, los viajes al interior. ¿De qué opinión le merece eso? Entonces, me parece que es una excusa, me parece que no quisieron presentarse, yo no la vi en el interior, he recorrido mucho el interior, no la vi ni tenemos registro de que haya andado asiduamente por el interior, como dice. Creo que no, que no quisieron ir por alguna razón, nosotros creemos que la razón que tienen es que no pueden refutar las cosas que nosotros estamos diciendo y que lo que estamos diciendo es la verdad, que el Catamarca está muy mal, que la salud está pésima, que la educación está mal, que no hay trabajo, que han implementado un sistema pésimo de prebendas a través de las becas y los planes, que son necesarios, pero han hecho de eso un sistema político y la gente lo sabe, la gente está enojada y obviamente es difícil caminar la calle cuando la gente está enojada porque además no les gusta que le digan las cosas. Evidentemente esto es así, por eso no fueron. Bueno, cuénteme cuántas veces usted como periodista la vio a la candidata o a los candidatos, no solamente a ellos, a los candidatos del frente de todos en la calle caminando, como lo hacemos nosotros, no la ven. Entonces por eso yo la verdad no les creo. Por último, hubo denuncias en las redes sociales por el tema de bolsones durante el fin de semana, ¿qué análisis haces eso? Y bueno, el análisis es el mismo de siempre, el oficialismo no camina a las calles, no le da la cara a la gente, pero sí opera a través de la dádiva, ¿no? Hace, esto es como un mecanismo, ¿no? Un pueblo pobre que conviene que sea pobre porque después con las dádivas tenemos los resultados electorales que queremos tener. Tienen el aparato, se gastan millones de pesos que son de todos los ciudadanos y de todos los catamarqueños en repartir esas dádivas. Y esto es lo que nosotros queremos cambiar. Claramente le decimos, yo voy a aprovechar su gentileza de quien me da la nota y decirles a todos los ciudadanos que si reciben dádivas las reciban porque tienen necesidad. Nosotros vamos a poner un ejército de fiscales, lo estamos preparando, ya está listo, para que en las mesas no ocurra ninguna cosa rara, para que no marquen ningún voto, para que no anden persiguiendo a nadie. Y les garantizamos a todos los catamarqueños que puedan votar en libertad. Así que lo que les pedimos es que voten en libertad, no voten en función de un bolsón, porque saben, y esto lo estamos viviendo hace muchos años, que esos bolsones les van a durar dos días y después no van a tener las soluciones que necesitan. Catamarca necesita un cambio y la lista 503B de Juntos por el Cambio tienen los candidatos que van a llevar adelante ese cambio que está necesario en la provincia de Catamarca.